El viaje de estudios al IES de Nueva York ha significado una gran oportunidad no sólo para adquirir nuevos conocimientos sino también para poder internacionalizarse mejor aún con los compañeros que los que viajaba incluso con el propio es la familia también que participa no nos soporta día a día en este este curso que es full time toda una semana entonces hemos aprendido mucho del lado de las organizaciones las empresariales y en esta oportunidad en el IES de Nueva York hemos aprendido sobre todo tecnología innovación en las organizaciones